Hola gente, acá les habla la cangreja. Miren, acá ya tengo, como pueden ver, se ve bien, los cuadernos y lapiceras. Miren lo que es estos cuadernos y las lapiceras. Bueno, estos cuadernos son para empezar a estudiar alemán, ay, algo ya empecé a estudiar. Por ejemplo, hola en alemán, hallo, y bueno, no me acuerdo que otra cosa, pero voy a ir viendo de a poquito, así que van a ir viendo mis anotaciones. Vamos a ir aprendiendo juntos porque ustedes también conmigo. Estoy re feliz que empiezo el curso de idioma. Bueno, les mando un besote, los re quiero y los extraño.